compone con buenas muchachos y muchachas muy buenas soy tony desde mi gran hit and high die en el área de pesca como ven tenemos numerados todas las zonas de pesca además abajo tenemos nombres de las zonas de pesca poco profundo junco rocoso profundo pantano etcétera 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 vamos a ver de que en el libro nos da una guía muy pequeña muchachos una guía muy pequeña de cómo poder obtener los peces todos los peces de él de la zona de pesca en realidad son 40 peces pero hay seis pescados que únicamente se pueden pescar en el área de pesca pero en eventos especiales está el barbo gigante la carpa el esturión del lago la lucio perca la perca de nilo y el sí luro de colarroa bien estos pescados únicamente se van a poder pescar en eventos especiales de pesca muchachos vamos a empezar con lo que viene siendo la perca bien esta perca debe ser la perca morada porque en la traducción del inglés al español se traduce igual son dos peces diferentes unos perca dorada y los otros pesca como morada ok así que vamos a ver con la pesca la perca morada primero que nada vamos a ver de que todo pescado necesita un margen de zona de zona específico no vamos a buscar la zona 1 o así sucesivamente o cuando yo diga que es en cualquiera puede ser en cualquier zona ok eso queda claro después en el círculo del área donde cae el cebo ese círculo muchas veces es enorme grande a veces mediano y a veces pequeñito ese círculo el círculo del cebo también influye mucho muchachos así que se ha trabajado mucho en este vídeo muchachos obtener información ayuda bueno muchas cosas la verdad es que trabaja bastante fuerte para tener un vídeo como éste para poder este guiarlos un poquito de cómo poder desbloquear todos los peces y obtener todos los diamantes bien vamos a empezar con la perca la que es la perca morada muchachos la perca morada se obtiene en cualquier área ok cualquier zona en cualquier zona en la 1 la 2 la 3 es relativamente pero si lo intentamos en la en el 8 tiene que intentarlo la perca de este pescado tienes que intentarlo con un sebo azul pescas y que el círculo es ese círculo deseo sea mediano que tiras pescas cualquier pez y después cuando se desbloquea esa zona del 8 por decirlo y tiras él el cebo color púrpura también tiene que ser mediano el lado en la el círculo ese del cebo y tiene muchas posibilidades de pescar la perca ok entonces en cualquier zona que el círculo en ambos se o sea mediano y primero azul y en ese mismo el morado tengamos en claro que si pescamos en la zona 3 e intentamos pescar esa perca tiene que ser en la zona 3 el azul con un círculo mediano y el morado un círculo mediano después la lupina raya esa que está saliendo justamente aquí como ven sólo tiene un anzuelo es de color azul lo podemos pescar en cualquiera y medio o sea el círculo del deseo tiene que ser mediano perfecto él aspius muchachos lo pescamos en cualquier zona como ven se o morado compone con el mediano se o grado mediano también y pescaríamos las pies en cualquier zona después sigue la perca amarilla muchachos el círculo tiene que ser grande grande el del cebo ese y si tiramos ahí hasta una dos tres intentos no importa hasta que ya aparezca la zona de esa área del cebo grande en verde primero que nada ok verde en grande en cualquier zona y una vez que pescamos esperamos esa misma zona si elegimos la 7 vamos a pescar otra vez en la 7 con un amarillo también tiene que ser grande muchachos y e intentaríamos sacar la perca amarilla ahora viene la perca motea igual es decir no tiene que ser el círculo grande sea un mediano tenemos un verde elegimos cualquier zona cualquiera pero digamos que vamos a elegir el 5 mismo al 5 tenemos el verde estamos esperábamos que vuelva a abrirse para poder tirar el cebo morado en ese estado morado ahí vamos a pescar mediano la perca motea a la trucha ártica muchachos la vamos a poder pescar en cualquier zona en cualquier zona tiramos el vamos a elegir el 3 que juncos por encima de esa manera tiramos un sebo púrpura esperamos que se vuelva a abrir tiramos unos dorados el círculo tiene que ser mediano media después sigue la lubina negra muchachos para ese pescado grande que está por ahí únicamente verde en cualquier zona pero tiene que ser grande tomamos un museo cualquiera intentamos en cualquiera de las zonas que sea grande el círculo deseo y listo podemos pescar una luna negra la luna militar es así necesitamos 222 uno de color verde que la aurora sea grande y después uno púrpura ok ahí nada más intentamos pescar la lubina militar sigue la mojarra azul y en la mojarra azul también en cualquier zona en cualquier zona tiramos un azul que el espacio ese círculo del cebo sea mediano después esperamos a que se vuelva a abrir esa misma zona tal vez elegimos la zona 11 y volvemos a pescar en esa zona 11 con uno amarillo o uno dorado y también que sea mediano y ahí probable había muchas probabilidades de intentar conseguir una mojarra azul vamos con el matalote el matalote se consigue en cualquier zona con cebo rojo o esa lombriz que está ahí la tiramos esperamos que se haga el círculo bien grande y listo así no más después seguimos el pez arco iris se consigue en cualquiera de las zonas en cualquiera el primer cebo tiene que ser verde y el otro tiene que ser dorado morado perdón y el círculo tiene que ser mediano en cualquier zona verde esperamos que se abra mediano tenemos uno morado y mediano y muy probablemente pescaríamos un pez arco iris con la carpa ahora muchachos la carpa morada lo consiguió cualquier zona tenemos un anzuelo azul y esperamos que se nos haga aún así tienes que tirar el anzuelo si ves que es grande lo quitas vuelve a tirar otra vez si ves que es mediano hay muchas probabilidades de conseguir una carpa morada vamos con el rutino el rutino es un pez verde y lo consigues con cebos color verde en cualquier zona muchachos en cualquiera pero en la zona esa del cebo tiene que ser grande grande ok el fúndulo tiramos en cualquier zona uno verde tiene que ser mediano y una vez mediano muchachos ahí empezamos cualquier pescado esperamos que se vuelva a abrir por ejemplo tomamos el 12 tenemos uno verde y esperamos a que se vuelva a activar tiramos uno azul el círculo tiene que ser mediano el salmón del danubio muchachos el salmón del danubio con cebo rojo en cualquier zona y la aurora tiene que ser grande ya sabemos de que el matalote también así que hay posibilidades de pescar un salmón del danubio o también un matalote lucio europeo muchachos este pescado lindísimo que está aquí arriba tiramos uno verde en cualquier zona y elegimos al ver el 9 y tiramos ahí 9 esperamos que se vuelva a tirar el 9 y tiramos uno dorado uno dorado la aurora debe ser grande ese círculo tiene que ser grande muchachos en ambos en ambos en tanto en el verde como en el dorado la rubina amarilla la rubina amarilla es un poco difícil verdad pero vamos a tirar en cualquier zona digamos que el 4 tiramos 111 celeste y tiene que ser chiquitita diminuta el círculo tiene que ser muy pequeñito una vez que se activa otra vez el 4 tiramos uno dorado y también tiene que ser pequeñito y ahí están las posibilidades de obtener la lubina amarilla muchachos el salmón rojo el salmón rojo que la delicia pescado el salmón rojo en cualquier zona lo tiramos con lombriz ese se borró pescamos y la aurora debe ser grande la aurora es ese círculo delante del sebo la mojarra gigante la mojarra gigante se pesca con con cebo morado muchachos hay que gastar tickets para obtener los diamantes no queda más en cualquier zona muchachos no importa lo uno del ocho la que elijas tiras ahí en el c1 y espera que sea mediano si ves que si está haciendo grande lo tiras y esperas que se quede mediano y listo ahí ya podemos buscar una mojarra gigante con cebo morado vamos con la perca verde la perca verde tienes que usar dos cebos uno en cualquier en cualquier zona en cualquiera quieres uno verde que la aurora sea grande grande y después tiras uno dorado que la aurora sea grande también viene la perca motea azul también necesitamos dos anzuelos si elegimos la zona 11 tiramos el sebo azul una vez que está activo tiramos el sebo morado tiene que ser mediano el círculo ese círculo del del anzuelo una vez y podemos conseguir el pescado el pejerro mayor pejerro mayor es complicado muchachos es complicado pero se obtiene en cualquier zona en cualquier momento tiramos un sebo de color púrpura en cualquier zona elegimos el 5 lo tiramos ahí una vez que esté activo tiramos el dorado pero ambos tienen que ser diminuto ese circulito tiene que ser muy chiquito y hay muchas posibilidades de obtener un pejerro mayor el kart y muchachos el kart y en cualquier zona tiramos en cualquier zona elegimos ahí el 6 por ejemplo el verde después el dorado tiene que ser diminuto también pequeñito cuesta un montón pero lo podemos conseguir el corejono del lago corejono del agua únicamente se obtiene en la zona número 10 en ese lugar que está rocoso no se puede pescar aunque yo sé que ustedes ven que el 4 el 8 son rocosos pero no en la zona 10 únicamente ahí se obtiene el corejono del agua uno verde y después se tira cuando está activo el 10 se tira ahí uno azul ya tiene que ser diminuto pequeñito el círculo ese del cebo pequeñito cuando pescas el verde esperas un ratito y esos tiras cuando ya se activa tiras el azul y puedes pescar el corejono del agua la carpa dorada en la zona 11 ahí donde dice profundo ahí tiras un cebo dorado un seguro y el círculo tiene que ser chiquitito ahí hay muchas posibilidades de pescar una carpa ahora después vamos con el boca chico necesitas usar en la zona número 12 ahí dice poco profundo zona número 12 1 azul esperas que se active y después uno dorado tiene que ser diminuto chiquitito así pequeñito el círculo ese chiquitito tiras y se sale grande tienes que volver a tirar a que salga el chiquitito de ahí intentas pescar el pescado el boca chico la perca la dorada en la zona 12 únicamente y se puede pescar con dos cebos uno verde esperas que se activa la zona 12 y vuelve a tirar uno azul componen igual tiene que ser diminuto el del del cebo seguimos con el salmón plateado el salmón plateado únicamente en la zona 2 allá donde dice juncos allá tiras un cebo verde tiene que ser diminuto pequeñísimo el el circulito una vez que está activo otra vez tiras un cebo de color morado morado tiras ahí esperas solamente en la zona 2 puedes pescar el salmón plateado la carpa china muchachos en la zona 2 allá mismo la en juncos la misma dosis verde con morado verde con morado la carpa china se hace un circuito chiquitito así que puedes pescar o salmón plateado o carpa china vean ustedes el perlano arco iris en la zona 3 en los juncos de la zona 3 justamente ahí tiras un cebo celestito azul tiene que ser chiquitito en el circulito y hay muchas posibilidades de que consigas el perlano arco iris muy bien muchachos trucha ahora la trucha ahora únicamente en la zona 3 también pero con un cebo de color dorado un cebo dorado tiras ahí cuando la aurora es chiquitita ahí puedes conseguir la trucha ahora la carpita pinta el rollo en la zona 6 justamente ahí tienes que empezar a buscar el círculo chiquitito tiras ahí el cebo dorado cebo dorado para la carpita pinta el rodeo en la zona 6 justamente ahí mismo zona 6 pero con un cebo morado tiras ahí se ha morado y listo listo y nomás el salmón el salmón en la zona 8 muchachos hallando estar rocoso allá tiras 1 azul 1 morado cuando ambos sean de tamaño pequeñito en el círculo este no y puedes conseguir el salmón la trucha de manantial en la zona 8 verde azul verde azul pero que ambos sean un circulito pequeñito así que el siluro el siluro blanco ese se pesca en la zona 9 el pantano ahí nomás tiras un cebo de color celeste que el círculo sea chiquitito si ves que sale muy mediano lo vuelves al quitar el dedo vuelve a lanzar hasta que salga chiquitito y salgas ahí muy probablemente es que es un cirulo blanco en cualquier época del año hoy mañana pasó mañana el gato es gato en la zona 9 también y las verdes esperas un buen rato hasta que se activa tiras 1 ahora espero que sean chiquititos el círculo pequeñito ok la perca en hilo especiales muchachos especiales oigan bien en la perca en hilo se consigue en cualquier zona tiene que tirar uno azul y uno de uno morado perdón pero que sea mediano o pequeño sirve que está mediano con tiras y lo tiene que ser mediano si uno es pequeñito tiras ahí y el otro pequeñito pescas una perca de nilo el estudio de lago muchachos pescado eventos pescado eventos igual la misma dosis en cualquiera azul con morado azul como en cualquier momento lo puedes conseguir que el círculo también sea o mediano con mediano o pequeño o pequeño ok la carpa muchachos la carpa verde con dorado verde con dorado que sea el círculo de llano con mediano o pequeñito con pequeñito en cualquier zona compone como sigue el barbo gigante reagan capaces o te muchachos el barbo gigante ese barbo gigante con azul con morado en una circunferencia pequeñita deseo o mediana eso varia un poquitito muchachos exactamente no sé el porqué de las cosas no me lo han querido decir pero si lo haces con mediano tiene que ser mediano si lo haces con pequeñito con pequeñito seguro para que haya más posibilidades la lucio perca muchachos lucio perca en cualquier zona en cualquier área ahí la lucio perca muchachos se tiene el verde mediano o pequeñito el dorado en mediano o pequeñito la zona y ahí consigues el área la lucio perca pues sigue el silu el siluro de cola roja es el siluro de cola roja muchachos también es un pez especial ese va en la zona 9 ahí donde dice pantano tienes que tirar una lombriz un cebo rojo que el círculo sea pequeñito muchachos o mediano pequeñito o mediano y esos tiras uno verde y hay muchas posibilidades de que se pesca es un cirulo de cola roja la verdad es que esta ha sido toda la información referente a la zona de pesca muchachos cualquier duda cualquier consulta con todo gusto pero esas son las combinaciones que hay que hacer y también eso el del círculo eso hay que también estar con mucho estar viendo ahí a ver que cuando tiro el anzuelo que sale exactamente la verdad es que he trabajado bastante duro hemos trabajado muchísimo muchachos en este vídeo para su información para ver si ustedes logran desbloquear ese libro de pesca muchachos si este vídeo te ha gustado dale un like dale un like que hemos trabajado fuerte para tu información muchachos este ha sido el vídeo eso les haya gustado tantísimo a mí y nos veríamos en el próximo muchachos hasta luego